Él se llama Hugo Medici. 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 Y él vino ayer, yo no estaba, pero vino a buscar ropa aparentemente, vino con la ex-mujer, con el hijo, vinieron en... tengo entendido que él es mujer. Vinieron en autos y vino a buscar ropa. En compañía de la policía vino. Vino con la policía, sí. Y bueno, y empezó a insultar, estaba mi cuñada acá, y empezó a insultar que le habían roto la casa, qué sé yo. Nosotros, la verdad que nada que ver, eso no sé si le habían entrado, la noche esa le habían entrado a robar. No sé qué es lo que pasó, porque yo la verdad que eso no tengo ni idea. Pero él agarró y empezó a insultar así, y estaban los chicos, con los amiguitos, y cuando se iba agarró y los miró así, y dijo, dejá que esto los voy a matar a todos. Lo dijo, escucharon a los chicos, y lo escucharon a los chicos, y lo escucharon a los amiguitos de ellos. Que todavía los chicos decían que estaban así asustados, y le dijeron a los padres, decían que nos van a matar nosotros también. ¿No habrá dicho nosotros también? Decían los chicos, claro. Porque quedó mirando para el lado que estaban los chicos, que estaban todos ellos, y estaban... ¿Cuántos amiguitos tuyos eran? Eran varios chicos de acá del barrio, y los chicos escucharon todo lo que él dijo. Yo la verdad, no sé si los chicos sirven de testigos, pero son menores. Pero yo, la indignación mía es que volvió a amenazar a los chicos, que son menores, y encima en falta de presencia de nosotros, porque nosotros no estamos. O sea que nosotros, esto está caratulado como lesiones leves. Él intentó matarlo a mi marido. Sigue amenazando a mi familia de muerte, y él está libre. Y yo lo que yo pido, por favor, que cambien la carátula, y que le pongan que fue un intento de homicidio. Y es más, el tipo sigue con que quiere matar... El tipo que le hagan una pericia psiquiátrica... Como que lo revisen, y que ahí se van a dar cuenta de que esta persona presentó, como que a mi marido, todos los cortes que le hizo, un elemento que no es punzante, presentó una barra de fierro anillado que no tiene punta, y que con eso le pegó a mi marido. Y él realmente le pegó con un sable. Estaba que tenían que testificar testigos que hayan visto el sable. Hay todas las personas acá del Monobló, saben de la existencia del sable. Dos personas fueron a testificar, y testificaron de que él lo tenía colgado en el comedor, y que hacía 20 años que tenía el sable. Ahora el sable, el bendito sable, desapareció.